No basta con colgar una bandera arcoíris una vez al año en el ayuntamiento... ...para conseguir una Málaga inclusiva y diversa... ...para ello es necesario una serie de baterías. Hoy que es Día Internacional contra la Homofobia... ...la Bifobia y la Transfobia. Málaga no es una excepcionalidad en el trato discriminatorio... ...y violento que se acusa a varios ámbitos, a diversos ámbitos... ...que hay en la ciudad. Entre ellos está el escolar, el institucional, el cultural. Las medidas serían en principio un plan municipal transversal... ...por la visibilidad y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI. La medida principal sería la concejalía LGTBI... ...con una dotación presupuestaria y un personal municipal formado. Después serían medidas de equidad por las personas trans... ...que incluirían en las instalaciones deportivas, instalaciones culturales... ...el acompañamiento de personal debidamente formado... ...y la facilitación de trámites, de cambio de nombre... ...y de acompañamiento de personas transexuales. ...y luego una serie de campañas, de talleres, de acciones de sensibilización... ...y de defensa de los derechos del colectivo... ...siempre teniendo en cuenta y participando a la propia comunidad LGTBI. Queremos tener unas palabras de cariño para el Obispo de Málaga... ...porque precisamente nos demuestra que las personas que viven... ...en un entorno falto de cariño y falto de amor... ...son las personas que más reflejan esa falta de empatía y de humanidad.